Nosotros vendemos mucho en Iguazú, en Posada, en Aristóbulo del Valle, en Noverá, tenemos algunos puntos de venta. Entonces nosotros nos damos cuenta que el turista por ahí busca el de desbamate, busca el corazón de maracuyá, que son sabores por ahí que no puede conseguir en otros lugares. Y con respecto a la venta, ¿ustedes dónde los venden? Por ejemplo en Iguazú o dónde los venden acá en Posadas. Bueno, en Iguazú nosotros estamos vendiendo al aeropuerto, que es una punta de salida impresionante la cantidad de alfajores que compran ellos porque tienen mucho turismo en Iguazú justamente. Después en algunos regionales, también tenemos gente que nos compra para vender al turismo brasileño, que son diferentes hoteles. También regalan, digamos, o le dan en la almohada, ¿no? La alfajosita a la mañana de desayuno como un souvenir. Y después en Posadas estamos por entrar a vender también en algunas cafeterías de Posadas y después tengo un chocito ahí en la esquina, bien ahí en frente de la plaza más importante de Posadas que nos compra bastante cantidad, pero yo creo que él más hace para consumo interno que venda. Ah, a él le gusta mucho el alfajor, entonces le compra para él, ¿está bien? Para mí que sí, porque siempre nos pide cada semana, es impresionante cómo compra. Raúl, ¿y cómo fue el crecimiento de ustedes? Dijeron, bueno, comenzaron en el año 2012 y me imagino que el crecimiento también fue avanzando año tras año. Nosotros comenzamos, como te digo, a hacer, no sé, 5 docenas de alfajores por día. Empezamos, nosotros teníamos un local en Iguazú donde se hacía degustación de los alfajores. Entonces la gente entraba, nosotros le preguntábamos, ¿alguna vez probó un alfajor personal? No, listo, le cortábamos el alfajor, que eso hacemos siempre. Y la gente probaba el alfajor y me decía, ¿cuál es este? Este, tal. Y empezaban a llevar, ¿no? Ahí después pasamos a una segunda etapa de producción de tapitas, porque había que hacer un montón de tapitas. Y imagínate que con dos tapitas vos haces un alfajor. Con 24 tapitas haces una docena. Y así constantemente empezamos a vender entre 100, 200 docenas por día. En aquella época en Iguazú. Qué locura, ¿no? Y ahí fuimos agregando maquinaria. Yo le pasé un video justamente de Gabriel para que vean cuál es la maquinaria que usamos, porque ya a mano no podemos hacer más, porque no vamos a abasto con los tiempos. Y olvídate, claro. ¿Y cómo nació el nombre? Viste que uno cuando comienza con su sueño trata de buscar algo que lo represente. Tiene que ver con Puerto Rico, ¿no? Correcto. Nosotros estábamos en Iguazú en ese momento. Pero como éramos acá de Puerto Rico, dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un nombre de la parte que ya diga que el producto es algo rico. Le pusimos una doble C para que no sea como Puerto Rico a secas, digamos. Y ahí empezó la idea, ¿viste? Del rico, rico, rico. Y bueno, después quedó ahí rico y bueno, seguimos con eso, con esa marca. ¿Qué significan las tres estrellas que tienen ahí en la etiqueta? Las tres estrellas en realidad son mi nena, mi nene y mi mujer. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Ves que siempre hay algo en la etiqueta? Siempre hay algo que identifica a la familia. Exactamente. Me encanta, me encanta. Bueno, la familia acompañando siempre. Siempre. Y el emprendimiento principal. Siempre, acompañando a todos los emprendedores, siempre está la familia primero.